En septiembre de 2014, el Ix quiso adquirir más de 2.5 millones de servicios de diálisis peritoniales para atender a sus afiliados que padecen deficiencia renal. Dos empresas, Medicina Corporativa de Diálisis y Droguería Pisa de Guatemala, fueron las que ofertaron para quedarse con el contrato. Pero la Junta Encargada decidió dejar fuera a la primera, por no cumplir con los requisitos. Lo que no sabíamos es que detrás de esto, los directivos de Pisa ya habían acordado con algunos funcionarios del Ix que les dieran a ellos el contrato, a cambio de sobornos, logrando así quedarse con la atención de 530 pacientes. El problema es que Pisa no contaba con especialistas ni instalaciones para atender a los pacientes renales. Por ello, subcontrató al Hospital Las Américas. Esto provocó que varios afiliados se quejaran de malos tratos y se enfermaran de peritonitis. El resultado de la negociación anómala fue que más de 100 pacientes fueron internados por peritonitis y al menos 25 fallecieron por complicaciones. El Ministerio Público y la CICIG descubrieron el fraude y solicitaron la captura de 17 personas. Entre los detenidos están el expresidente del Ix, Juan de Dios Rodríguez, los miembros de la Junta Directiva, Julio Suárez, Jesús Oliva, Erwin Castañeda, Julia Lotón, Max Quirín y Álvaro Dubón. También los asesores, Arturo Castellanos y Otto Molina Stalin, y por Droguería Pisa, Edgar de la Peña y Ramiro Lorenzana. Todos permanecen en prisión desde mayo de 2015 y enfrentarán juicio por los delitos de fraude, asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.